¡Suscríbete al canal! Y no quise como comprar repetidos Sí, de hecho me equivoqué con unos y los compré dobles Pero bueno, este, igual, no pasa nada Pero sí, trataré de agarrar como que todos los que noten Así que bueno, pues empecemos Y bueno, el primero es este, vean, este que padre está Este, este sí, viene siendo como un cangrejo Me encantan los colores de este Este se llama Claude Claude el cangrejo y es de 1996 Está muy padre, vean, con todas sus patas y así Es ese Y este, este está precioso Vean, este es uno que se llama The End O sea, este es como que el de Año Nuevo Se llama The End Y este es de 1999 O sea que The End, como que el final, así se llama el El final es negro, dice nada más el final Le trae como unos, este, unos cuetes Trae su moñito Este está precioso O sea, este es como que de Año Nuevo Pero más bien este como que es el de Año Viejo Porque se llama el final El fin El fin, sí O fin Y bueno, también encontré este Que es como un jabalín Este se llama Snort Y es de 1995 Y bueno, este es rojo Yo pienso que este es como un jabalín Porque tiene nariz como de marranito Pero al mismo tiempo lo veo y se me figura como un toro No sé ¿Será un jabalín o será un toro? No tengo idea Yo pienso que es un jabalín Porque tiene como, parece marranito Parece marranito y pero con cuernos Entonces creo que es un jabalín Yo pienso, no sé Y bueno, el siguiente es este Y es un zorro Y este se llama Sly Y es de 1996 Pero miren, es un zorrito ¿Es un zorrito? Sí Tiene la, no sé Tiene la cola como muy rara, pero Ah, pues sí, un fox Los fox tienen la colita así como esponjosa, ¿verdad? Nada más que se le hicieron plana Pero sí, es un fox Y encontré este Que este está muy padre Este viene siendo Mystic Esa es la tercera versión de Mystic De hecho creo que ya les he mostrado Los otros dos Mystics que he encontrado Que es uno que tiene el cabello así de estambre Y tiene el cuerno como Como de Tornasol Y luego tengo el otro Que es el cuerno de tornasol Pero el pelo es así como peludito Y este Tiene el pelo de estambre Y tiene el cuerno así de este tipo O sea, es diferente Pero también se llama Mystic Y este es de 1993 Entonces, bueno, pues este es Mystic también So, hay como que tres versiones de Mystic Y es el único que no tenía Y bueno, pues ya lo encontré Y vean este Qué bonito Este viene siendo Un, ¿qué? Un beaver Creo que es un beaver Podría ser No tengo idea A ver, vamos a ver Qué dice Dice Se llama Seaweed Ah, es un otter Ok, solo Este es un otter Se llama Seaweed Porque está comiendo su seaweed Y este 1995 Este es un otter No sé en español Cómo se llamen Pero son los monitos Esos como los que salen En la película De Buscando a A Nemo La virula de Dory La película de Dory Ya ven que hay unos animalitos Que son como Se juntan como en unas rocas Eso es esto No sé cómo se llamen esos It's an otter Yo pensé que era un beaver Pero no, it's an otter Ok Y Está Este Que es un conejito Y bueno Este Se llama Ears Orejitas Orejas Y es de 1995 Y bueno, pues obviamente Que es un conejito Y pues se llama Orejitas Porque tiene sus orejas Súper largas Es cafecito Con blanco Está bien bonito este Entonces Ese Orejitas Y el último Es este Y vean este Qué bonito Este es un pony Este se llama Derby Y es de 1995 Es un caballito Vean qué bonito Y este aparte Está bien suavecito O sea Ay, es que este también Pues de hecho Casi la mayoría Todos Pero este Está como que Súper suavecito Está bien bonito Este me gusta mucho Creo que este es Mi favorito Del día de hoy Déjenme saber ustedes Cuál es su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál es su favorito Bye mis hermosos Adiós Bye mis hermoso Bye mis hermoso